Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Acerca de cuatro menores que hace cuatro meses, efectivamente desde el 10 de enero del 2018, están secuestrados en el SEBIN, ya que fueron imputados por un juez cuarto de menores de Caracas, imputándole la ley contra el odio que fue aprobada de manera ilegal por la Asamblea Nacional Constituyente. Después de haber ejercido el derecho a la defensa, y aparte de eso, se les entregó a los fiadores, por parte de los fiadores, entregaron las pruebas y los requisitos para que estos niños puedan tener libertad, se les dio la boleta de escarcelación y aún están y se mantienen secuestrados en el SEBIN. Cabe destacar que estos niños menores de edad que se encuentran secuestrados, están siendo ovejados y la denuncia la hacen sus familiares desde la Comisión de Defensa y los nombres de ellos son Dilan Canache, Andrés Acerraf, Bexayda Martínez, Eliani Rodríguez, que tienen 16 y 17 años de edad. De esta manera, el SEBIN y el Estado que se han negado de cumplir esta medida, violando así el Estado y las leyes venezolanas y la Convención de Derecho del Niño de 1990, desde la Comisión de Familia exigimos la liberación inmediata, pero también hacemos visualizar lo que significa el desmadre de los niños que hoy estos niños estén secuestrados y que los padres de los niños también estén secuestrados en este momento y que no quieren estar en el Estado y que no, de acuerdo a lo que se les imputa, es una protesta en contra del gobierno. Hoy los jóvenes venezolanos están protestando por falta de transporte, porque los profesores no pueden asistir, porque su educación está en riesgo, pero también porque saben que la familia está viviendo una situación de desespero y calamidad en la situación misma de crisis que viven. Por lo tanto, desde la Comisión de Familia hacemos un llamado al gobierno, a la Defensoría, a la Fiscalía y al DCJ, que desde la sala social que trata el tema de la familia, se le dé la libertad que los niños necesitan en este momento y garantizarles así todos sus derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputadas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV